¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 6 de Hiburashi Go. Mi versión del capítulo dura como siempre 23.50. Quiero que tengan en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Dichos subtítulos los pongo en español si los encuentro y si no, en inglés. Pero, si tienen en cuenta lo que les dejo escrito allí y qué versión del capítulo estén usando, deberían de poder sincronizarse vía timer muy fácilmente, si es que los pongo en inglés y no saben inglés. En fin, gente, estaba hype por empezar el capítulo, todo bien, pero llevo un par de semanas en las que mi cámara web me está dando problemas. De la nada deja de funcionar y si bien el micrófono sigue captando mi voz durante la grabación, yo y lo que son mis video reacciones, cuando menos en visuales, desaparecen. Me pasó, me ha estado pasando muchas veces, pero justamente ayer me pasó durante una video reacción y no me di cuenta y prácticamente 10 minutos de la video reacción no tienen imagen. Y me hace enojar, es irritante. Y bueno, ahora vengo, conecto todo, preparo todo para empezar la sesión del día de grabación y estuve como 20 minutos para hacer que la cámara funcione. Y el tema es que hacer que funcione, que me vea toqueteando configuraciones y demás, no garantiza que durante la reacción, ¡pum!, no se vaya la imagen. Por ende, voy a estar, obviamente, mirando el capítulo, reaccionándolo, pero una parte de mi cerebro va a tener que estar en... Uy, cada X cantidad de minutos, Toto, hace clic en OBS y fíjate, aunque sea, por un milisegundo, que todo esté como debe. Y si no, si la imagen se fue de la cámara, pues, pausamos el capítulo y timer, pauso la reacción y tengo que ponerme a toquetear la cámara hasta que funciona de nuevo y continuar con la reacción de ahí. Es una desgracia, pero ¿saben qué, gente? Actualmente, en este momento, no estoy laburando, no estoy trabajando y no tengo dinero para comprarme una cámara mejor o la misma. El tema es que esta cámara que me compré, hoy está la misma, está cinco veces más. Y la devaluación pega feo cada vez más, cada día más acá en Argentina. Y no hay de qué, gente, no tengo con qué comprarme una cámara nueva. Y aun si tuviera con qué, estoy de a poco terminándome de armar una PC nueva. De a poco, me faltan bastantes piezas todavía. Y no, 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 no usaría el presupuesto que estoy usando para eso en una cámara nueva. Así que, qué sé yo, gente. Les pido disculpas si en una de esas la imagen desaparece de este rectángulo. Y van a seguir escuchando mi voz, pero si en algún momento desaparece la imagen y yo me olvido porque estoy muy metido en el capítulo... Discúlpenme, es lo que hay. Para colmo, no sé si es un problema físico, de hardware, de la cámara o de los drivers o software. Porque, reitero, toqueteo configuraciones y por ahí vuelve la imagen. No es que me pongo a tocar el cable de la cámara o algo así y ahí se arregla. O sea, no, para nada. Así que, no sé, no sé cuál es el problema realmente. En fin, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando, gente. El capítulo anterior fue cool, fue hype, tuvo momentos ricolinos. Ya saben, con ese traje de The Maid o The Maid. No, ni siquiera es The Maid, es de mesera. La pregunta es, ¿quién es Mion? ¿Quién es Gion? ¿Hay una Mion o una Gion siquiera? ¿O es una sola, por cambio, que haya decidido Ryukishi? No tengo la menor idea. Definitivamente, si me preguntan a mí, la que vimos durante todo el capítulo menos al final fue Mion. Y la del final, con su ropa clásica, era Gion. Y ni hablar de esa actitud potente y mirada. No sé qué esperar, ya veremos. Este arco ya comenzó diferente en contraste a su versión original, teniendo en cuenta el tema de la muñeca. Los nuevos no van a tener la menor idea de qué corno estoy hablando. Pero bueno, gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. Ojalá que la cámara no joda. Los invito a chequear las membresías del canal a través del botón que dice unirse debajo de este video. Donde, entre otras cosas, van a poder conseguir acceso temprano de reacciones de animes que esté siguiendo fuera de temporada. En fin, tres o cuatro días antes de su publicación. Gente, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. La verdad que no estoy yendo cómodo, no estoy yendo feliz a ver el capítulo. Teniendo que tener en mente el problema que tengo en la cámara. Así que, sin mucho más que decir, sincronícense conmigo. En, tres, dos, uno, y play. Kadokawa. Fanimation. Sí, cada tanto voy a tener que andar chequeando, ves. Y si jode la cosa, pausar. Oh, cierto que nos rodearon y Gouko de estas miradas. Oh, hola, men. Oh. Técnicamente la culpa la tuvo Keiichi, pero tampoco tenían que pasarse de verga. Oh. Ok, había llamado ella. Interesante. Oh. Ja, ja, ja. Ok. Oh. Santa mirada, querida. Desagrado a por Oishi. Bueno, mientras tanto tenemos el opening, gente. Gente, si les gusta la video reacción que están viendo, por favor no olviden apoyarla dejando su like en el video. Realmente apreciaría si lo tienen en cuenta y lo hacen. Y estoy re perseguido. Cada un par de segundos vengo y chequeo OBS. Odio eso. Preferiría estar perseguido por lo que está pasando aquí y no por la cámara web. ¿Quién es esta mujer que se afloja la corbata? No, no, no. No sé. A todo esto no hemos tenido... O sea, Rika ha aparecido en momentos clave a intentar dar su consejo y meterse. Pero el anime no le ha dado demasiado enfoque a Rika misma todavía. Lo cual me parece interesante teniendo en cuenta que supuestamente todo esto es nuevo, ¿no? Lo que está sucediendo. Teniendo en cuenta la pieza clave que es ella misma. Esta... Esta definitivamente es Gion. Bueno, eso suena a flag. No, 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 no. Cuando fue lo opuesto. Oh, camionetas blancas. Sí, pero fue cool. Me gusta. Ese sentido de comunidad me gusta. Haciendo referencia al pasado. Oh. Ok, lo hablamos aquí. Sí. Oh, God. Es que sonte. Mm-hmm. Oh. Mm. Suena muy bonito cuando lo pones así en palabras. Es cool. Bueno, hora de trabajar. No, Gion, ahora mismo. Ven, date cuenta. Esta... Pero ella tampoco lo niega. ¿Será que está cansada de aclarárselo? Ja, ja. Esa definitivamente era Gion. A mí no me engañás. ¿Por qué no? Esa toma tan oscura. Ja, ja, ja. Sí. Lo cual es bueno, pero al mismo tiempo sospechoso. No. Why not? Reitero. Oh. Eso se... Ven, comelo tranquilo. Se ve muy bien eso. Oh, es enorme. Oh, God. Ven, tranquilo. No. Men. Ven. Creepy. Definitivamente lo tienen vestido como el ultra típico otaku. Oh, God. No. Men, nos das mala reputación. Oh. Oh. Estamos devolviendo el favor. Estamos devolviendo el favor. Por favor. Oh. Bueno, no salió tan bien. Pero. No. 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 Si vos decís... No, definitivamente no, pero... Keiji es muy novato al respecto. ¿Oh? Interesante frase. Ok, interesantes pequeños momentos sombríos. Oh, oh. Oh, wait. ¿Es la misma muñeca? Porque siento que lo estás usando ahora mismo. Wait, ¿es la misma? Wow, bien dicho, Keiji. Oh my God, me lo vio venir. Jeon sabía. Muy obviamente. Oh God, en esta toma se te ve más claro el pelo. Poniéndolo a prueba en otras palabras. Confirmaciones. Sí, algunas cosas sí, otras no tanto. Oh my God. ¿Qué ruta vamos a tomar? Quiero decir... Oh, preparativos. Quiero decir... ¿Qué ruta vamos a tomar? Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... ¿Seguirá pensando en lo de ayer, Mion? Estás apareciendo muy seguido. Oh, my God. Esto es cruel, Gion. Esto es cruel para Paul Mion. No merece esto. Oh, ¿Hola? Tiempo sin verlos. Sí, en otra línea temporal, en otro mundo probablemente. No, no. Oh, no te esperaba acá, men. ¿Qué haces por acá? Oh. Siempre te encuentro tirado en algún lado con el cuello medio roto. ¿Qué haces por acá? Tenías que decirlo, ¿no? Oh. Gion, sin agarrar la otra mano, ya está tirando. Podrías decir. Hmm. No quieren que Keiji se entere de ser posible. Hasta cierto punto. Hmm. El que quedó solo el brazo, recuerden. Mm-hmm. 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 Como, ah, tengo ganas de hablar, pero mejor no Claro, si no es una maldición ni una coincidencia, entonces es la obra de alguien Tal cual Esto no ayuda a la estabilidad mental de Keiichi, para nada Es una interesante forma de pensarlo Uff, atención en esta escena Uff, qué bonita toma Pequeños comentarios que quisiera hacer, pero me los ahorro por las dudas No le quiero arruinar la experiencia a nadie que no haya visto el original ¿Cuándo no? Yo también Qué casualidad, Rika No sé, estamos ahí Dejando ojalá ojalá fuera ese el caso sería mucho más fácil de explicar y de que se yo aún con los cambios muchas cosas están sucediendo de la misma forma lo cual me tiene preocupado mmm ok vayan solitos yo me voy ¿por qué? solo porque se enteraron bueno por eso no necesitamos entrar con más razón oh no es que el problema ya se enciendrás directamente sí sí por completo no no lo hice seriamente ¿por qué tanto suspenso? no es tan especial lo que hay adentro quiero creer lo voy a dejar para la próxima por eso si les tengo que ser sincero de este arco puntual en contraste me refiero de este arco puntual no del original que este está cambiando y recreando hay bastantes cosas que no me acuerdo sinceramente me gustaría al mismo tiempo que estoy viendo Higurashi Go estar viendo de nuevo el original pero con las reacciones de alguien pero de las pocas reacciones que se encuentran a Higurashi en YouTube completas a las dos temporadas hay solo las de una persona puntual y y no es el tipo de persona que hace video reacciones con la que me siento compatible en cuanto a personalidad comentarios pensamientos y forma de indagar por ende mmm fingente buen capítulo pero reitero onda mucho hay cambios hay definitivamente cambios hay cosas nuevas hay pequeñas expresiones bastante oscuras de 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 sobre todo pero más allá de eso todo el resto está yendo igual a como el original eh spoiler alert solo por las dudas sabemos que en lo original por darle la muñeca a Rena eso desencadenaba una serie de eventos bastante feos bastante trágicos pero pero algo me dice que aquí aunque no le dimos la la muñeca a Rena va a suceder igual todo está apuntando a que va a suceder igual lo de Takano y Tomitake y Tomitake es un dado que va a suceder eso ya es como que es un dado va a suceder eh con todo el contexto que eso implica y que no voy a estar nombrando ahora mismo por las dudas eh pero no sé no sé qué trama Gion realmente mirá que la Gion eh de este arco que estamos recreando readaptando reimaginando eh era también bastante proactiva hacia Keiichi pero al mismo tiempo diría que en esta en esta reimaginación o como lo quieran llamar de este arco es bastante más está bastante más se está metiendo más no sé cómo ponerlo en mejores palabras está tomando más acción no sé no sé en fin gente no tengo mucho más que teorizar realmente fue un buen capítulo tengo 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 un poquito de miedo de ver qué dirección tomamos eh y reitero hay algunas cosas de este arco que no me las acuerdo por ende no estoy seguro cómo comparar sé que dentro de todo de lo que me acuerdo del arco original es que nada bueno después Keiichi y Sentera que murieron Tomitake y Takano sé que quiero creer que habla con Oishi no me acuerdo sé que Mion le empieza a preguntar o a cuestionar cosas como que no hiciste nada raro durante la noche del Watanagashi no estuviste por tal o cual lado después en el original la vemos a Rika como diciendo yo protegeré ese gato algo así era la frase y hay un par de algunas cosas más que no me acuerdo porque es inevitable o sea se me mezcla este arco o sea se me mezcla Watanagashi con Maekashi se me mezclan por completo en mi cabeza porque son básicamente lo mismo con diferentes puntos de vista y el extra que agrega ese punto de vista ¿no? por ende no sé no sé tampoco me termina de quedar en claro que o sea sí hay cambios pero hay cambios y todos los arcos parece que van a terminar con un damashi de engaño de engañar pero ¿a quién estamos engañando? ¿cuál es el punto de 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 estos arcos con estas diferencias? ¿hacia qué estamos apuntando? porque claro en la serie original tampoco quedaba claro hacia qué estás apuntando más allá de hacia un futuro en el que todo lo malo que está sucediendo no suceda y todos puedan seguir viviendo sus vidas como como tal sin muertes de por medio cada año y lo que termina sucediendo pero aquí ¿qué? ¿qué? sobre todo basándome en estos cambios ¿cuál es el punto? ¿hacia qué estamos yendo? ¿qué provoca estos cambios? no sé realmente no tengo idea gente es todo por ahora no olviden dejar un like nos vemos la próxima y díganme qué pensaron chau 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 chau